Jamás iba a pensar que tú fueras a hacer, tu familia ni se lo imagina, un psicólogo, una mujer se ve por ahí y en la cama de una asesina. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, dónde lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, dónde lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. Porque ella parte de la cama, se ve calladita pero tiene mala fama, este camino me lo mama, se acerra y no la derrama, se queda pegada. Ir a un concierto, porque ella es dueña del atrevimiento, hablando claro y ya me tiene envuelto. Porque se los traga vivo y los escupe muertos. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, dónde lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, dónde lo vio, hoy nos vamos a matar. Desde que lo probó, se enloqueció y se envolvió, esto se jodió. Porque ella es medio psicópata, en el sexo es todo una acrobata, no fantamean. Que se tira la micho, me gustan los retos, los cascos y los trenzos. Cuando le desabore, ya está fulforescente, por si no lo ve de repente. Es una de mente, siempre está caliente, quiere que lea la cosita diferente. En el bellaqueo, se ponen ojos pa' en este mall, en bikini marco por el sol. Ella es la mejor, ella dice que yo tome el control. Y que la suba y la baje con un acentor. Jamás iba a pensar que tú parases, tu familia ni se lo imagina. Tan fina que se ve por ahí, y en la cama es una asesina. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, dónde lo vio, hoy nos vamos a matar. Y que lo probó, se enloqueció, y se envolvió, esto se jodió. No sé cómo aprendió, quién le enseñó, dónde lo vio, hoy nos vamos a matar. Y que lo probó, se enloqueció, y se envolvió, esto se jodió. Yo estoy el auténtico, baby, esto se jodió. El cártel, musicólogo Jiménez. Vení, vení, vení un momento.